Los jugadores del Albacete han regresado a los entrenamientos de cara al próximo partido de Copa del Martes y después del pequeño parón navideño. Contrapronóstico y como nos aseguraba quien desde el pospartido frente al Atlético de Madrid se ha convertido en la estrella mediática del equipo, las circunstancias que ha atravesado el conjunto durante las últimas semanas han hecho atípicas estas vacaciones porque tenían ganas de volver. Muy bien, con mucha ilusión, tenemos unas ganas increíbles de que llegue el 3 y lo estábamos hablando ahora que es de las primeras veces que vuelves al trabajo con más ganas todavía sin añoranza de irte de tu tierra ni nada. Y es que la plantilla del Alba está pasando sin duda por un momento muy dulce. Son entre Copa y Liga cuatro victorias consecutivas y además la última pues muy sonada yo creo que eliminando a uno de los grandes de este fútbol, o sea del fútbol de nuestro país y entonces estamos muy bien, lo que pasa es que esto continúa nada más que estamos a mitad de temporada y hay que seguir, a ver cómo ha afectado el parón, pero es cierto que vienen dos partidos muy bonitos en Copa y sobre todo una fase muy importante en Liga, con dos partidos seguidos en casa, después la visita a montañeros bueno, hay que seguir en esta buena línea que ahora estamos marcando. Después de un mes de diciembre perfecto, quieren seguir por una buena línea de regularidad y olvidar los baches pasados preparándose de paso para los que puedan estar por llegar. Seguramente, ojalá me equivoque, pero vendrán otra vez derrotas y momentos malos. Lo que hay es que mantener siempre la calma y la tranquilidad, porque yo creo que la línea del equipo desde el principio ha sido buena y afortunadamente, como tú decías, este mes lo hemos refrendado con victorias y con el alegrón que nos llevamos todos en la victoria en Madrid pero hay que tener calma porque estamos todavía en la mitad de la Liga. Lo que es indudable es que la afición también les está respondiendo. Se prevén unos 15.000 seguidores en el Carlos Belmonte para presenciar el partido del martes frente al Athletic. Creo que eso para nosotros es un mérito increíble, tanto nuestra como de la afición que está ahí apoyándonos y da gusto porque si hace tanto tiempo es por algo que ha pasado, algo muy bueno, que es lo que hemos vivido contra el Atlético de Madrid. Ojalá la historia se repita. Hasta el martes habrá entrenamientos para el equipo todos los días. Tendrán que vivir una noche vieja suave, pero la ocasión lo merece. Ya en lo personal, el capitán Frank Noguerol también nos hablaba de sus sensaciones tras el parón navideño al que llegó lesionado. No estuvo frente al Atlético de Madrid ni tampoco podrá estar el día 3, pero sigue tranquilo y su recuperación paso a paso. Los plazos de 21 días, 24 días que manejábamos para que el músculo esté cicatrizado y completamente curado los hemos cumplido. Yo he estado haciendo el trabajo que me han mandado en Navidades y no tengo ninguna molestia, pero no ha dejado de ser carrera. Entonces, bueno, ahora iremos poco a poco aumentando el ritmo, aumentando la exigencia de los ejercicios y lo veremos. Tampoco me quiero poner plazos porque ya lo hice una vez y me equivoqué y yo estoy con calma. Y sobre todo que el equipo está muy bien y tampoco hay que tener ahora prisas por nada. Entonces, lo importante es cuando vuelva volver bien, pero de momento los plazos se van cumpliendo. Gracias. 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 Gracias.